Les cuento que a través de su música la cantante Fanny Lu comparte con su público los temas que más la interesan como es el caso del amor propio. Ponga atención. Fanny Lu no baja la guardia y sigue en pie de lucha por el empoderamiento femenino a través de proyectos de emprendimiento. Apoya a mujeres y hombres capacitándolos para generar propias fuentes de empleo y en consecuencia obtener beneficios emocionales como una alta autoestima. En mi caso, uno de mis temas más bandera, más importantes de mi corazón es el tema de la autoestima. Yo siempre hablo de la mujer, pero la autoestima en el hombre, en la mujer, en el ser humano es tan importante. Y creo que ese valor propio que invita a actuar, que invita a reaccionar, que invita a alimentarte, que invita a siempre ser proactivo, que invita a creer en ti mismo para poder aventurarte y aventarte y ser valiente y salir de situaciones penosas como en el amor cuando nos lastiman, pues es importante y la música te invita a eso. Y música siempre ha sido como un canal de conexión con el corazón de mi público. A partir del amor propio se generan grandes cambios que contagian a quienes nos rodean. Yo creo que ese miedo que siempre nos acompaña y nos acompaña es natural, se ve muy opacado por ese amor propio, por esa certeza de ti. Por eso mi empeño siempre en invitar al empoderamiento, ¿sabes? A que la mujer crea en sí misma, que se dedique tiempo, que se ama profundamente después de Dios. ¿A quién amas? A ti, antes que a cualquiera. Porque si te amas profundamente puedes entregar el amor más bello. Así que sí, el miedo ha sido siempre un isho en mi vida. Y el miedo al miedo es una causa espantosa. Entonces hay que alejarse de esos sentimientos alimentando tu alma, espiritualmente también. Bueno, fíjense, este tema es muy importante para Fanny Lu justamente debido a que durante una etapa de su vida ella creía que no era digna de ser amada. Separarse de su padre siendo una niña muy pequeña dejó secuelas en Fanny Lu que a la fecha sigue trabajando desde lo emocional para no afectarse más y mucho menos afectar a sus hijos. La pérdida de mi papá ha sido una de esas experiencias muy difíciles porque yo lo extrañé toda la vida. Soy hija de padres separados y toda la vida yo vivía a mis amigas y yo decía, mi papá, ¿por qué no está conmigo? ¿Pero por qué yo no me merecía mi papá en casa? ¿Pero por qué no tengo quien me proteja? Porque para mí mi papá era como ese símbolo y los papás de las amigas, de ese símbolo de protección que tanto nos hacía falta a mi hermana, a mí y a mi mamá. Que mi papá se hubiera ido a los tres años de edad para mí fue un dolor que además me sorprende siendo tan chiquita porque tenía la conciencia de su ausencia y la conciencia de todo lo que me hacía falta. Al él estar lejos yo miraba y eso se repite de nuevo después cuando me separo, que empieza un dolor de pérdida otra vez y empieza a cuestionar mi merecimiento, ¿no? ¿Por qué yo? Entonces, es que yo lloro con esas cosas. No me pregunté esas cosas tan sentimentales. Que me voy a llorar. Con preguntas constantes en su mente derivadas de su experiencia de vida, en algún momento llegó a pensar que no merecía ser una mujer amada. Entonces son experiencias de la vida que te ponen a enfrentarte tu visión de ti misma, ¿por qué no soy merecedora de él? ¿Qué he hecho mal? Y por eso yo soy tan insistente en el amor propio porque nunca es que has hecho nada mal. Es que tenías que vivir experiencias y hay que construirlas a favor. Entonces cuando me separé, pero ¿por qué yo no era merecedora de una familia? ¿Por qué no tengo al papá de mis hijos al lado? ¿Pero por qué si yo soy hija de papá separado? Si siempre juré que no iba a ser separada. ¿Por qué yo no me lo merezco? Entonces siempre miraba la vida como desde esa perspectiva y logré con esta malla de presencia de Dios en mi vida transformarlas en aprendizaje. ¡Ay, qué fuerte! Luego no sabes las carencias emocionales que tiene. Y la vez ahí dices, ¿qué le puede faltar a Fanilo? Y con esta canción, no quiero que tú sepas que tú no eres para mí. O sea, es como muy claro de qué quiero y qué no quiero en mi vida. Sin embargo, en la vida real, ya no en la vida cantada, sí abre su corazón y dice, yo creía que no merecía ser amada por esta situación de que dicen que la imagen paterna en las mujeres es muy importante como la materna en los hombres y, bueno, los padres en todos los ámbitos. Sí te la bañas un poquito. ¿Por qué, hermano? Porque, a ver, el quiero que tú sepas que tú no eres para mí es popero bailar y es a mí una pareja y ella lo llevó a lo profundo, al interno. Bueno, pero es una letra muy poderosa. No, le quedó bonito, pero no tenía nada que ver. Quiero que tú sepas que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Y ya... No, lo quiso llevar muy profundo. Quedó bonito, bien acomodado. Tiene toda la razón en lo que dijo. Tiene toda la razón. Es que la canción... Claro, y a veces tú la ves cantando algo así poderoso. No es, por ejemplo, de reina, tu esclava. Sí, sí. Está cantando algo padre y resulta que sí tiene un tema. Pero el quiero que tú sepas que no eres para mí, no es poderoso. Quiero que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Que tú no eres para mí. Y ya. Y ya lo que dices que, a ver, a raíz del padre, de la ausencia, que como dicen ustedes, nos marca cualquier ausencia, de repente no tomamos la importancia que debería de ser ir a una terapia. Es una piedra que venimos cargando durante muchos años y que en relaciones ya de adultos nos pesa, como es su caso, al grado de no sentirse una mujer tan bonita, tan talentosa. Si la autoestima en el piso, sí. Exactamente. Que es bonita, es talentosa y canta una canción muy poderosa. Exacto. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Este, ¿a qué comiste hoy, Lalo, de veras? No, no es una canción muy fácil. Bueno, aunque eso no era contigo, Fanny, luego de este.